Me vuelve a hacer trueno Hostia puta chicos, madre mía Bueno, 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 bueno gamers Que pojue Bienvenidos Al último capítulo del Nuzlocke de Pokémon Sacred Call Todo tiene que llegar en esta vida Y hoy llegamos al que yo pretendo que sea el último capítulo Después de en el último vídeo hacer el desafío de todos los líderes Y el último combate que nos quedaba antes de retar a Red Pues hoy vamos a retar a Red, por fin El combate más difícil del juego Así que vamos a sacar a nuestro Pikachu volador Y nos vamos prestos al monte plateado Y ya está todo dicho Faltaría enseñarle treparrocas a algún Pokémon mío Y la verdad es que dudo bastante de a quién joder Porque treparrocas... No sé yo por qué te obligan a enseñar treparrocas a un bicho De verdad Pero es la política de la compañía Y el único que puede es Cordy Y es Topo Hot La verdad es que Topo Hot Tiene un set de movimientos que no me gustaría tocar Porque terremoto y tierra viva Los dos son uno de cada tipo Y me pueden servir Y corte no se lo puedo quitar, ¿verdad? No se pueden olvidar así Entonces paso de enseñárselo a Topo Hot Y se lo voy a enseñar a Cordy Y diréis ¿Qué movimiento le vais a... ¿Qué movimiento le vas a quitar? Pues obviamente Latigazo Así que tenemos que enseñárselo a Cordy No hay otra Obviamente Somnífero y Hierbalazo Y Drenadora se lo voy a mantener Así que Latigazo se va Es un movimiento potente de tipo planta Que me puede servir Pero Hierbalazo No se lo quiero quitar Así que ya tenemos el equipo listo Chicuelos Todo se resume en esto Topo Hot Cordy ElecDoc Pedo Fokusina Alvin Amy Mi Deishi Pata del Amor Y por supuesto Mi Rey Piedra Enorme Por supuesto Todos los demás A esto es a lo que habéis llegado Así que Confiando en vosotros Y en los seis que llevo en el bolsillo Nos adentramos en el monte plateado Nos adentramos en el monte plateado Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Llegó el momento chicos Llegó el momento Que no creí Que llegaría en este Nuzloc Hackron Con la dificultad modeada como sabéis Que me ha costado bastante Sobrevivir en algunas situaciones Que no pude hacer el desafío del último video Pero todo era para llegar hasta aquí Al combate De los dos protagonistas de las dos Primeras aventuras Red y Gol Cordivire el primero Sus bichos son De 90 para arriba Y personalmente Una combinación de tipos Muy muy top Allá vamos chicos El combate final Comienza ya No tiene nada que decir Ahí está El mudo de red Vamos para allá Empieza con Pikachu Que obviamente va a ser Más rápido que yo Y tenemos granizo Y obviamente No van a salir todos vivos Ya os lo digo Pero a mi con ganar el combate A partir de ahora Me basta y me sobra Veamos Necesito a Cordy para después Ahora veréis por qué Voy a intentar dormir al Pikachu Más rápido Y me hace trueno Doerme al Pikachu Perfecto No sé si ganarle con Cordy Si me ha hecho trueno Es que no tiene otra cosa Me da el granizo Voy a hacerle drenadoras Vamos despacito Le drenamos Perfecto Damos vida Con el granizo va a ser difícil curarse Pero Se ha despertado Me vuelve a hacer trueno Hostia puta chicos Madre mía Me paraliza con electricidad estática Me cago en la puta del Pikachu Tío Hijo de puta El Pikachu De los huevos No puedo dormirlo Tengo antiparalizar o algo Seguro a total Es que no quiero cambiar Leona Obviamente seguirá con trueno Intimidamos Tiene aguante Ha fallado Esperemos que mi Leona Pueda ser más rápida Que ese Pikachu Que yo creo que no Ese Pikachu tiene la velocidad En las putas nubes Puede que lo cure Vamos a ver Vamos a ver un tajo Umbrío Ahí está Lo ha curado No esperaba yo Que empezara con Pikachu Tío No está mal Lo que acaba de hacer La Leona Chavales Oh my god Vale Siguiente bicho Me da el granizo No pasa nada Me curo con restos Un Venusur Obviamente Obvio Hay que sacar A Topo Hot Vamos Tiranosaurio Demuestra lo que vales Ojito al Venusur Lanzallamas en la cara No va a morir Fijo Lo sé por experiencia Anda Ah Una valla Que debilita el poder De lanzallamas Encima No va a llegar Ni a naranja Si llega a naranja Vale Uy 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 Este Venusur Este Venusur Es un sweeper físico Chicos Este Venusur Va a empezar a soltar Hostias Y nos vamos a acordar Cuidado Cuidado Que tendrá este animal Supongo que un lanzallamas Podría derrotarlo Gracias Topo Hot Ahora sin valla Te vas para atrás Venusur Te vas para atrás Venusur Te vas puto atrás Perfecto Venusur Caído Supongo que tendrá Un Charizard Y un Blastoise Supongo Vale Segundo bicho Estoy muy nervioso Chicos Estoy muy nervioso Vamos a ver Tercer bicho Un Blastoise Me preocupa Me preocupa mucho Cordy está fatal Y va a tener algo De tipo hielo Seguro Voy a ir con la Leona Puede tener algo Contra la Leona Puede tener terremoto Puede tener Algo de tipo lucha Es un riesgo Supongo que será más rápida Intimidamos Para bajarle El ataque físico Estoy nervioso Estoy nervioso Tiene sorpresa Vale Vale Restos El granizo Me va A dar A él no Ah sí A él sí Vale Me viene bien Que le dé el granizo Podría quedarse A un PS Un PS puede ser La diferencia En estos combates Chispazo Vale No lo voy a matar Ese Blastoise Tiene una defensa especial Pero astronómica Vale Ventisca Me cago en Dios Si llevo a sacar a Cordy No me vas a matar ¿Verdad? Blastoise del coño Perfecto Perfecto Mientras no haya críticos Todo va bien Es posible que lo cure ahora Ah No lo ha dejado en rojo Puede ser que caiga el Blastoise Cae el Blastoise Perfecto Tercer bicho fuera Le queda el Charizard Vale Charizard Supongo que vendrá ahora Y ese Charizard Sí que tiene Onda certera O algo de eso Seguro Cuando lo saca Es por eso ¿Qué podemos sacar nosotros? Obviamente Focusina Pero como tenga Onda certera Uff Cuidado Cuidado Chicos Cuidado Como tenga Onda certera Estoy jodido Y es que además No puedo sacar a Cordy Cordy está anulado A ver No me queda otra Hay que sacar a Focusina Focusina Me va a hacer una onda certera En la boca Y me va a mandar A apastar Lo sé yo No sé si hacer Aquaro De verdad os lo digo No sé si hacer Aquaro Va a ser Obviamente Obviamente Va a ser más rápido que yo Y como tenga algo de tipo lucha Estoy en la B No sé si hacer Aquaro De verdad os lo digo ¿Qué hago chicos? Surf Ahí está Focus Blast Cuidado chicos Cuidado Súper efectivo Uff No ha muerto Obviamente El Charizard No va a morir Y además Tiene otra valla Antiagua Me cago en la puta Le da el granizo Hoy Dios mío Hoy Dios mío Chicos ¿Qué hago? Topo Hot es débil Contra Focus Blast También Supongo que tendrá Sofoco Alvin Se va a la mierda Con Sofoco También No hay otra Pedo Pedo Vamos a ver Si Pedo Puede hacer algo Va a hacer Focus Blast Otra vez Ha fallado Ha fallado Da igual Sigue siendo más rápido Que yo Eso lo sabe todo el mundo Por lo tanto Va a hacer un doble ataque Imagino que hará Sofoco Vamos con Lanzamugre Y a rezar Porque acierte Tiene ya Marada Me va a quemar A tomar por culo O vete tú a saber Golpe crítico Madre mía Que potencia tiene Esto no es normal Tío Vale Acierta la Lanzamugre Que grande eres Pedo Que grande eres Dios mío Lo que acaba de hacer Pedo Cuida el granizo Chicos Me puede matar el granizo No me jodas Uff Un Espeon Cambiamos Tiene que salir la Leona Un Espeon Y supongo que Su último bicho Va a ser el Snorlax Vale Bajo un brío Soy más rápido Perfecto Muere Es su Pokémon Más débil Muere 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 Le queda uno Le queda uno Y la clave Yo creo que va a ser Fokusina Porque Si es lo que yo creo Efectivamente Es un Snorlax Del coño La clave va a estar En Fokusina ¿Cómo hago yo? Va a morir uno Chicos Va a morir uno Porque ese Snorlax Tiene Descanso Tiene Golpe Cuerpo Seguramente Puede tener algo De tipo lucha Contra Alvin Contra Topo Hot Es que no puedo sacar A Fokusina Porque la revienta Me cago en la puta Si pudiera hacer Descanso con Fokusina Y Aquaharo Podría hacer algo Voy a ver Que hace El Snorlax A lo mejor Podemos aprovechar Cuando duerma Pero seguramente Tenga Sonámbulo También Seguro Ahí está El Gordo ¿Qué podemos hacerle? Lanza llamas Y rezar Para que Pero bueno Si tiene descanso Buenos cojones Me importa Terremoto Va a tener Una defensa física Del culo O sea Está clarísimo Échale Échale Golpe Cuerpo Paralizado ¿Verdad? No me ha paralizado Este se va a ir a dormir Pero en HD Necesito hacerle Algo potente Físico Si me va a hacer Golpe Cuerpo Podemos aprovechar Para restaurar Un poco A Fokusina Que no 50 PS No sé por qué He hecho eso Chicos De verdad Uno va a morir Uno va a morir Ya os lo digo Aguántalo Por favor Aguántalo Aguántalo Madre mía La potencia De ese bicho Ay, ay, ay Si no me ha hecho Ataques de tipo lucha Podemos sacar A Alvin Podemos intentar Sacar a Alvin Sacamos a Alvin Que obviamente La hostia La va a notar, ya os lo digo Tiene triturar Vale, ya ha fallado Supongo que seré más rápido que él Voy a hacerle un rayo a Aurora Y no tendré la suerte de congelarlo Raya Aurora Vale, supongo que va a hacer descanso Ahí está, descanso Va a hacer sonámbulo Ahora va a hacer sonámbulo, ¿verdad? Voy a dejar aquí a Alvin para ver si hace sonámbulo Tiene una valla además ¿Qué hace qué? Se ha despertado con valla Tania Vale, ha gastado la valla, perfecto No sabemos si tiene sonámbulo Hay que bajarle la vida Vamos a hacerle ventisca Acierto, perfecto No te congelaré, me cago en la puta Vale, la ventisca le quita vida Golpe cuerpo falla Muy bien El granizo le zarandea Porque yo soy tipo hielo, a mí no Le bajamos a naranja Ventisca otra vez Perfecto Va a volver a hacer descanso Quiero ver si tiene sonámbulo Le congelé Le congelé Qué grande eres, Alvin Qué grande eres, Alvin Le va a hacer un restaurar todo, ¿a que sí? A que le va a hacer un restaurar todo en mis huevos Seguro Aquí está Le va a hacer un restaurar todo Seguro Vamos, vamos Lo tenía claro Vale, seguimos, seguimos Seguimos Hay que seguir acertando la ventisca Y si le vuelvo a congelar Está hecho Ventisca, perfecto Acierta Muy bien Vamos a quitar ahí Una buena cantidad de salud Uf, Dios mío Me va a hacer golpe cuerpo Esta vez acertará Vamos a ver si Alvin es capaz de aguantarlo Ahí le baja la vida con el granizo Otra ventisca Perfecto Perfecto Probablemente haga descanso Y es lo que quiero yo ver Si tiene sonámbulo Oh, el crítico ¡Oh, el crítico! ¡Dios mío de mi vida, Alvin! ¡Oh, Dios mío de mi vida, Alvin! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vamos! Ahí se va Red No ha muerto nadie No ha muerto nadie, chicos Y lo mejor de todo Es que han participado todos ¡Qué bonito me ha quedado! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos, no podía haberme salido mejor el combate final Vaya tensión de combate Pero vamos De tener un mejor combate en todo el Nudlock Mejor que haya sido este ¡Qué burrada, tío! Y final de la aventura Espectacular Bueno, señores Poco más que medir Un placer Haber compartido La aventura con vosotros Sinceramente Para todo aquel que lo haya visto Espero Sinceramente Que os haya gustado Y que lo hayáis pasado Muy bien Con Las alegrías Y las tristezas Que hemos vivido En esta aventura Y por supuesto Deciros que Si este es el primer vídeo Que veis O por casualidad Lo veis por primera vez Tenéis toda la lista De reproducción Ahí en el canal No solo de este Nudlock Sino del anterior De la primera generación Y ahora Iremos preparando La tercera Para empezarla De igual manera En unas semanas Cada sábado Mientras tanto Pues iré subiendo Algún video Con referente De Pokémon Por ahí Como un Smash or Pass Como hice De la primera generación Que también lo tenéis Por ahí en el canal Y cositas parias Por ahí En fin Estoy muy emocionado De haber llegado aquí Al final Y espero que los que Lo habéis seguido También Así que nada Muchas gracias Por acompañarme Cada sábado En esta aventurilla Espero Como digo Y como he dicho Que os haya gustado Y os haya entretenido Que al final Es de lo que trata Y en definitiva Si os ha gustado Dadle un buen like Suscribiros Para estar al lorito De más videitos De Pokémon Como este Y para estar Al lorito Del comienzo De la tercera generación Y ya pensaré yo Cómo puedo Compartirla con vosotros Y de qué manera También Por supuesto Al resto de contenido Gaming Que subo al canal Las reviews Los top 10 De todos los juegos Que juego Tanto aquí Como en Twitch Dragon Ball Legends Y demás Y por supuesto Os dejo como siempre Los enlaces Ahí abajo En la descripción Para que podáis Seguirme en Twitch En Discord Y en Twitter Y podáis acceder A lo que soy Yo personalmente De una manera Más directa Lo dicho Chicuelos Gracias por acompañarme En la aventura Cordy Y mis 6 bichitos Se despiden Y yo también Gamers Yo os saludo Y hasta la próxima Más directa 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 Más directa